Hola ¿Qué estás haciendo con cara de loca? ¿Qué? ¿Quién tenés ahí? ¿Qué es eso, Agus? ¿Qué es eso? ¡Este! ¡Uy! ¿Qué le pasó? ¿Quién es? ¿Quién es ese? Agus, ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? No importa No importa, dijo ¡Qué tontita! Mira si es tontita, Fer Mira qué tontita que es A ver, Agus, mostrá Mostrá la cara de tontita A ver, qué tontita ¡Ay! ¿Qué es el bebé? ¿Bebé Agustina? ¿Agustina? ¿Querés ver a Agustina? Agustina ¿Dónde está Agustina? Ahí lo busco Esperá, decir chau y tirame un beso Tirame un beso Beso ¡Ay!